Hola estamos con otro video hoy les hablaré de algunos youtubers famosos como Yuya Rubius. Hola soy Germán Danian Cat. Yuya Rubius ya sabrán que en su cuenta de Twitter tienen muchos seguidores pero hoy sabremos cuáles de estos famosos youtubers tienen seguidores falsos para aparentar que tienen más seguidores y para eso usaremos una página que lo que hace es identificar las cuentas falsas o mejor dicho los seguidores falsos y comencemos con esto. En la cuenta de Twitter de Yuya tenemos una cifra de 6.038.000 de fans ahora vamos a la página para identificar cuantos de estos seguidores son falsos en la página tenemos un 85% y como pueden ver la gráfica marca en 3 colores que son verde naranja y rojo en este momento Yuya está en un buen color. Ahora vamos a ver a Rubius en su cuenta de Twitter Rubius nos muestra en su cuenta una cifra de 5.088.000 de seguidores ahora vamos a ver cuantos seguidores son falsos Rubius nos muestra un porcentaje de un 82% y como muestra la gráfica está en un buen color. Por ahora vamos a ver a HolaSoyGerman a su cuenta de Twitter HolaSoyGerman tiene en su Twitter 7.065.000 de seguidores vamos a ver cuantos de estos seguidores son falsos aquí nos muestra que tiene un 84% y como indica la gráfica está en un buen color veamos a Dani Ancat. Aunque no es tan famosa como los youtubers anteriores pero quería saber si también tenía seguidores falsos veamos su cuenta de Twitter ella tiene 72.9k veamos cuantos de estos seguidores son falsos Dani Ancat está en un 88% y como indica la gráfica está en un buen color. También va en muy buenos pasos con los seguidores que tiene ahora veamos a Werebetumoro cuantos seguidores tiene en su cuenta de Twitter 7.028.000 seguidores vamos a ver cuantos de estos seguidores son falsos. Wow aquí Werebetumoro nos muestra un color naranja eso quiere decir que la mayor parte de sus seguidores son falsos y algunos youtubers no son tan famosos como piensan y hasta aquí el video dale pulgar arriba si te gustó el video. Y no olviden suscribirse y nos vemos hasta el próximo video.